Este es un mensaje de una niña, de la matriz de su madre, a todas las madres casadas o solteras que tienen el pensamiento o la decisión de abortar o asesinar a sus hijas o hijos en el futuro próximo. Así que voy a leer el mensaje de esta niña para todas las familias del mundo, sobre todo las madres. Dice lo siguiente. Soy una niña y aún no he salido al mundo. Hoy ha sido un día muy especial para mí, porque ha sido un día, o mejor, una noche muy, muy emocionante. Porque ha sido un momento muy especial para mí, por el hecho de que ha sido un momento tan extraordinario, tan amoroso, tan alegre. Porque mi papá y mi mamá creo que hoy se han casado. Y esta noche, en un momento extraordinario, he sentido en mí un ardor y un calor extraordinario. Al lado de muchos miles y miles de niños y niñas que hemos corrido en una carrera impresionante, riéndonos y jugando. Y gracias a Dios, al final de la carrera yo he sido la primera en llegar. Y he entrado en un objeto maravilloso, lleno de energía y de color y belleza. Y me siento segura, muy segura, proteada de un velo fantasioso de calor, de profesión y también de seguridad y de felicidad. Porque siento en mi organismo algo impresionante, ya que creo que soy una matriz de mi mamá. Ha sido una noche tan maravillosa para mí, con esa extraordinaria carrera con la que he llegado a un lugar insólito, que no podría describir por mucho que quisiera. Parece que está pasando el tiempo, muy rápidamente. Y son para mí extraordinarios los acontecimientos y las experiencias que estoy experimentando. Puesto que oigo casi todas las noches hablar y reír a mi papá y a mi mamá. Y hacen planes y hablan de cosas fantásticas referentes a mi futuro cuando salga de este lugar tan protegido y tan caluroso. Y tan bonito dentro de la matriz de mi mamá. Pues oigo que se ríen y se acarician y se besan mucho. Y yo me siento muy contenta de tener unos papás tan maravillosos que con tanto cariño y con tanta ternura me tratan y hablan de mí, de lo que harán cuando salga la luz del mundo. Y me siento tan contenta y tan feliz de ver que muy pronto estaré fuera y saldré, y saldré con tanta alegría de aquí para ver otro mundo. Otras experiencias, otros colores y otras gentes como yo que me querrán mucho y que me cuidarán y jugarán conmigo como lo hacen mi papá y mi mamá. Parece que ha pasado ya mucho tiempo, muchos días o semanas, y me siento tan feliz de pensar en las múltiples cosas que haré cuando salga de aquí. Pues estoy pensando en lo maravilloso que debe ser pasear con mi papá y mi mamá en un cochecito de niños, y ver los parques, las flores, los patitos, correr a todos los niños y jugar con otros niños, sonreír y gozar, y ver el cielo azul y el sol maravilloso. Y de ver como cada noche mi papá y mi mamá regresarán a casa y me meterán con ternura en mi cunita y hablarán cosas muy bonitas, proyectos fantásticos, para cuando yo vaya creciendo al lado de estos papás tan amorosos que me han traído al mundo y me cuidan con tanto amor y ternura. Estoy muy emocionado pensando en las múltiples cosas que haré cuando vaya creciendo. Pues me hace ilusión cuando vaya al colegio con otras niñas y otros niños y tenga la ilusión de correr y jugar con ellos en los parques, montar en mi ticleta, jugar con muñecas y ver cosas muy bonitas en la televisión, reírme mucho, pasear con mis papás, ver a mis parientes y abuelos, recibir muchos regalos y mucho cariño de parte de todos mis parientes, amiguitos y amiguitas, y ver como voy aprendiendo muchas cosas en el colegio, como voy viendo cada día cosas nuevas, nuevas experiencias, como es la primavera, las flores, el sol, la hierba, el agua fresca, las fuentes, los pájaros, ver correr a otros niños riéndose y jugando alegremente, son experiencias tan bonitas que hablan de mí como el amor que puedo tener por mi papá y mi mamá. Estoy tan deseosa de verlo todo eso, estoy ansiosa ya de salir y jugar y ver todas estas cosas y muchas más, y no me puedo imaginar la cantidad de cosas que hablarán mi papá y mi mamá cuando yo sea mayorcita, no puedo imaginarme las cosas que experimentaré, y en todo este tiempo, y así durante años y años, hasta que yo también un día pueda ser mamá y pueda traer mis propios niños y niñas al mundo, para que ellos también puedan llegar a ser tan felices como yo lo soy, antes de salir a ver la luz del sol. Esta noche, no sé qué es lo que ocurre con mi papá y mi mamá, pues esta noche parece que están muy enfadados, pues oigo desde la matriz a mi mamá dar muchos gritos y tejidos, insultos, y me trae muy preocupada, porque ya los momentos tan bonitos y tan alegres que pasé unas semanas antes, parece que están desapareciendo, y noto en mi angustia, la angustia de mi mamá, y la tristeza y el dolor y el sufrimiento y los tejidos de ellos, ya no hay alegría y no hay felicidad, como yo había experimentado hace ya una semana, cuando estaba empezando a sentir los efectos de la luz, el amor y la vida y la felicidad, con las ansias que tengo ya de salir a la vida y a la luz del sol. Esta noche ha sido muy fatal, peor que todas las noches anteriores, pues parece que ha habido muchos gritos histéricos, incluso creo que mi papá y mi mamá se han pegado con violencia y fuerza física, los insultos han sido muy grandes, y yo ya me siento muy triste, incluso creo que lloro, y que mi corazoncito partita muy fuerte, y que mis sentimientos están extremadamente tristes, porque presiento que algo fatal está sucediendo, y que todas las ilusiones y todos los sueños que tan alegremente me había forjado, parece que quieren derrumbarse, destruirse, antes de comentar. Esta noche ha sido la más amarga y la más triste de mi poca experiencia durante estos meses en la matriz de mi mamá, porque con dolor, con angustia, he podido escuchar entre gemidos, gritos, insultos de dolor, que mi mamá y mi papá han decidido abortar y asesinarme mañana en el hospital. Si algo creo que pueda realizar los sueños tan bonitos que había imaginado realizaría, ya no puedo pensar los sueños y las alegrías cuando saliese de la matriz de mi mamá, ya no daré esos paseitos tan bonitos dentro de mi cochecito, con los parques, con otros niños, con las sonrisas y la alegría de mi papá y mi mamá, ni tampoco miraré las flores y los pajaritos, ni griré con otros niños, ni correré en los hombros de mi papá y mi mamá, tampoco nunca más iré al colegio a jugar con otras niñas y otros niños, tampoco aprenderé cosas muy bonitas, y tampoco llegaré a ser yo también una mamá, ni poder traer más niños al mundo para que sean tan felices como yo pensaba que habría sido, porque con tanta tristeza, con tanta margura y tantas largas, que ya me caen en mis pequeñas necesitas, he oído que dentro de unas horas, mi mamá me va a llevar al hospital muy temprano por la mañana, y me van a sacar de la matriz de mi mamá, y me van a abortar para asesinarme y quemarme después, adiós papá, adiós mamá, que sean muy felices, Dios perdón, no os enfadéis por mí, hasta nunca, un besito aborto de vuestra niña.